bienvenido talentoso pues bien este es el último vídeo de esta serie donde hemos estado revisando los efectos de sonido básicos la última categoría fue esta de filtros y dentro de los filtros el último efecto que vamos a revisar es el de las puertas en pantalla tenemos ya una puerta de hecho este efecto viene por este default con el que walk esta puerta es una puerta de sonidos que a mí me gusta mucho y la empleo bastante de hecho cuando grabó los vídeos siempre tengo un efecto de puerta en el micrófono porque este efecto lo que hace es eliminar el ruido el ruido ambiente que se encuentra alrededor como lo consigue pues es lo que vamos a revisar pues en pantalla estás observando este efecto vamos a revisar cuáles son los parámetros que podemos controlar de entrada mira aquí lo observas que tenemos el umbral en el cual va a funcionar el efecto y yo lo pongo acá hasta cero lo que quiere decir es que el efecto entonces va a estar funcionando todo el tiempo cuando yo lo muevo quiere decir que mira va a reaccionar cuando lo el sonido y en este caso esta escala está en decibeles cuando llega ese umbral cuando llegue esta cantidad ahí es donde entonces el efecto va a entrar en juego entonces el primer control es el umbral y lo que le estoy indicando al efecto es entonces a partir de qué punto va a empezar a funcionar este es el primer parámetro luego tenemos estos parámetros que también son básicos y que te los vas a encontrar en todas las puertas el tiempo de ataque que tan rápido va a reaccionar el efecto una vez que el sonido llega al umbral que tan rápido va a actuar ese es el tiempo de ataque que está siempre medido en milisegundos luego tenemos que una vez que se activa el efecto una vez que llegamos a ese umbral y que el efecto reacciona que tanto tiempo se va a mantener funcionando que tanto tiempo se mantiene activo eso es lo que quiere decirnos este control mira que tanto tiempo se mantiene activo y luego tienen tenemos la liberación bueno ya cruzó el umbral el sonido ya reaccionó el efecto y ya se mantuvo funcionando después de eso cuánto tiempo va a tardar el efecto en desactivarse ese es el control que tenemos aquí mira también medido en milisegundos y en este caso pues puedes observar que tenemos el gráfico que me está indicando cómo van a funcionar estos parámetros de aquí ok y este de aquí este parámetro pues básicamente lo que me dice en cierto modo es la agresividad o la suavidad con la que va a actuar este efecto básicamente estos son los principales parámetros estos siempre te los vas a encontrar el umbral el tiempo de ataque el tiempo de liberación y también el tiempo de funcionamiento en el caso de este efecto también ya lo sabes ya lo revisamos anteriormente tenemos estos filtros el de paso bajo y el de paso alto aquí lo que nos dice es que vamos a cortar las frecuencias graves que no las queremos y cut high lo que nos dice es que vamos a cortar a quitar las frecuencias agudas en este caso están desactivadas cuando dice of están desactivadas o está apagado y luego tenemos la ganancia es decir una vez que ya el efecto funcionó que tanto vamos a atenuar el sonido tenemos aquí algunos precios y entonces voy a ajustarlo de una manera por defecto este esta configuración que tiene en este momento mira el umbral a 33 decibeles vamos a cortar las frecuencias graves va a actuar después de 10 milisegundos se va a mantener activo cual por 40 milisegundos y se va a liberar después de 220 milisegundos esta configuración es para una puerta de ruido que generalmente es la configuración que se utiliza como te comentaba en el micrófono este sonido que tengo aquí no tiene el ruido entonces en realidad no vamos a alcanzar a apreciar como este actual sonido aún así mira sin el efecto y ahora con el efecto tengo activo el filtro ahora si la puerta nada más ok si te das cuenta está reaccionando el efecto que puedes ver como los medidores se activan pero pues como este efecto perdón este sonido no tiene ruido pues no alcanzamos a percibirlo lo curioso es que este efecto lo has estado percibiendo todo el tiempo con el micrófono insisto con este detalle el micrófono se mantiene cerrado y una vez que se alcanza cierto umbral es justamente el volumen de mi voz el micrófono se activa y deja pasar el sonido mientras no se llegue este umbral el micrófono se mantiene inactivo no reproduce ningún sonido esto me permite justo que no escuches el ruido ambiental que se encuentra alrededor voy a cambiar esta configuración porque lo que voy a hacer es subir este umbral y entonces ahora si vas a ver que entonces si vamos a actuar sobre el sonido como es una puerta y yo le estoy diciendo que empieza a actuar a partir de los 8 decibeles solamente deja pasar esta parte de aquí que es la que supera los 8 decibeles déjame de reducirlo para que veas la onda ahí está entonces solamente deja pasar esta parte de aquí solamente esta primera parte que es la que supera los 8 decibeles como lo demás no supera los 8 decibeles entonces la puerta se cierra y ya no deja pasar ese sonido ahora lo voy a reducir un poquito y la puerta parece que está pulsando porque lo que está ocurriendo es que solo deja pasar el sonido cuando llega ese umbral si el sonido no llega ese umbral entonces no lo deja pasar si yo hago que esto actúe más lento ahora mira lo que va a pasar con el sonido puedes ver como efectivamente cambia la rapidez con la que el sonido reacción perdone el efecto reacciona aquí también le voy a decir que lo libera mucho más rápido y nota también lo que ocurre como la puerta se abre y rápido se cierra puedes ver como entonces el sonido este se pareciera nos parece a nosotros como que se apaga la puerta se abre rápido e inmediatamente se vuelve a cerrar si yo aumento el tiempo de liberación entonces aquí lo que ocurre es que la puerta se está abriendo rápido pero tarda un poquito más en cerrarse se abre rápido y tarda más en cerrarse ahora si yo aumento este tiempo de ataque la puerta tarda en abrirse y tarda en cerrarse tarda en abrirse y tarda en cerrarse ahora voy a disminuir esto y aquí lo que va a ocurrir es que la puerta tarda en abrirse pero se cierra rápido tarda en abrirse pero se cierra rápido así es como funciona una puerta básicamente este es el funcionamiento la puerta este se abre y aquí lo que estamos haciendo es controlando la rapidez con la que la puerta se abre que es el tiempo de ataque el tiempo en que la puerta se mantiene abierto abierta que es el hold y luego el relays que es el tiempo que tarda la puerta en volverse a cerrar y luego el umbral el tris hold lo que nos está diciendo es a partir de qué momento se va a abrir la puerta esos son entonces los principales parámetros que te vas a encontrar en prácticamente todos los efectos de puerta tenemos muchos muchos efectos de puerta aquí te acabo de colocar uno que es todavía mucho más sencillito aquí como puedes ver tenemos estos controles es el umbral el tiempo de ataque y el tiempo de liberación ahora estás escuchando este efecto de aquí este efecto de puerta la intención después de que veas este vídeo es que ahora conozcas primer punto que es esto de los efectos de puerta los gates cuáles son los principales parámetros y cómo los puedes utilizar y cómo les puede sacar provecho porque como lo comentaba y perdón que sea tan reiterativo con esto es un efecto tremendamente útil porque por ejemplo yo lo utilizo todo el tiempo para los vídeos en el micrófono entonces este efecto es muy pero muy útil si yo he conseguido si yo he conseguido esto que te quedes con este concepto general que es el efecto de puerta que conozcas cuáles son los parámetros y cómo te puedes beneficiar de este efecto pues por favor indica el vídeo te ha gustado suscríbete al canal y visítanos regularmente pues por lo pronto yo me despido de ti como siempre deseando que la pases muy pero muy chévere y ¡Gracias!